¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, voy directo a los granos chavales ¿Os acordáis el vídeo que subí ayer donde reaccioné a un extracto de Antonio David, donde al final del directo de ayer hizo un alegato, él dando su opinión sobre que estaba un poco cansado que hablaran de él de noticias que no estaban 100% contrastadas o que no eran noticiables, ¿no? ¿Se firma el divorcio de Antonio David y Olga Moreno? Bueno, pues ahí hablar lo que queráis pero no habléis cosas que no son reales o que no están confirmadas, ¿vale? Bueno, yo reaccioné ¿Vale? Porque me lo dijo la gente Oye, Karis, que está hablando de los youtubers y tal, lo típico, ¿no? Yo reaccioné, pero yo si veis mi reacción me hace mucha gracia porque he leído comentarios en plan de Karis, que no va por ti, de verdad y luego comentarios de O sea, Karis, no va por ti, no te enfades o comentarios de, ¿por qué no le dices nada? ¿Te da miedo? O sea, una cosa que flipas que dices tú, guay chaval ¿Sabes? El multiverso, tío, una mujer está viendo como yo estoy enfadado y otra mujer está viendo como que yo estoy asustado Es una puta locura esto, ¿eh? Soy un actorazo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Bueno Yo sinceramente te lo digo Mira, voy a hacer un pequeño resumen Bueno, ¿qué cojones un pequeño resumen? Voy a hacer un resumen de mi trayectoria con Antonio David El primero que dijo que estaban separados, el Menda El primero que dijo que estaba enrollado con Marta Riesco El Menda El primero que hace dos meses dijo que fue a casa de Marta Riesco y estuvo allí Allí tumbar la cama de puta madre tres días El Menda ¡Buscarlo! 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 O sea Te lo digo que no es por ir de flipao Pero que no ha nacido todavía el tío que a mí me dé miedo De verdad Y menos en internet, loco Menos en internet, tío Que hay cada uno que dices tú ¿En serio? Que hago así y ya está Me cago en Dios, tío De verdad Es que tenéis unas cosas siempre con el miedo, con el miedo Pero si yo soy de los pocos que siempre he dicho lo que me ha salido a la punta es el cipote De verdad Que yo ayer cuando hice el vídeo dije que antes me habéis equivocado porque la revista lo tienen vetado Telecinco lo tienen vetado y que puede y que le va bien también que los youtubers sigan hablando de él pues para que siga teniendo repercusión Pero que entiendo que si no tiene nueva novia y se está diciendo que tiene nueva novia porque había una pulsera roja Pues el tío también está un poco hasta la polla que también lo entiendo Pero es que es eso Es que yo entiendo las dos posturas O sea Entiendo que ¿Dónde vas tú? Que sigan hablando de ti porque te interesa Pero a la vez entiendo que hablar de mí porque me interesa pero no habléis mentiras o no habléis cosas que no estén contrastadas Simplemente eso De hecho yo ni he hablado de la novia de Antonio Navi de esa supuesta novia nueva Yo no he hecho vídeos ni he hecho directos ni he reaccionado a ningún compañero ni nada ¿Sabes? Dicho esto Hoy he hablado con él ¿Vale? Esta mañana concretamente Yo te digo una cosa Yo y Antonio Navi lo sabe perfectamente porque lo sabe Yo creo que es un tío listo Yo las veces que he hablado con él sean muchas o sean pocas jamás jamás he desvelado nada ni he dicho nada públicamente en internet O sea nunca nunca y bueno hablamos cosas porque hablamos cosas porque somos personas adultas y hablamos cosas ¿no? Y hemos hecho algunas llamadas largas de dos o tres horas pero bueno eso queda entre él y yo como hombres y lo que he hablado esta mañana tampoco lo voy a desvelar pero sí que quiero dejar claro que es que yo sé perfectamente ayer el directo yo reacciono porque al final era contenido y digo pues vamos a reaccionar ¿no? ¿Qué cojones? Esto se da mañana tendencia todo el mundo va a hablar del tema este que Antonio Navi ha señalado públicamente a X personas y tal yo cuando reacciono antes de reaccionar cuando me lo dijeron yo sabía perfectamente que no iba por mí es que lo sabía perfectamente porque él sabe la manera que yo tengo de trabajar y sabe la manera como toco yo los temas y sabe también que yo siempre he dicho pues aquí Antonio Navi tiene razón pues sí pues aquí no pues no o sea lo que te digo entonces yo sé perfectamente que no iba por mí es que lo sé o sea nadie tiene que venir a dejarme los comentarios cari que no iba por ti cariño mío cari que no iba por ti no iba yo lo sé de hecho hoy cuando he hablado con él ¿vale? yo sé que no va por mí porque es que me lo ha dicho él ¿vale? yo no voy a desvelar lo que hablo con él ¿vale? ni a quién se refiere ni nada eso que la gente especule pero yo sé que no de hecho de hecho él él fíjate la conversación como ha sido él estuvo viendo mi reacción y él me escribió ¿vale? independientemente de lo que me ha hablado pero una de las cosas que me dice era para felicitarme por la película o sea él se pone en contacto conmigo para felicitarme por la película y espera que me vaya bien y felicidades tío no sé qué no sé cuánto luego a raíz de ahí pues ya se abren otros melones y otros temas que eso me lo guardo para mí pero yo sabía ayer perfectamente que no iba por mí yo reacciono porque es contenido y porque todo el mundo va a estar hablando de eso pero yo sabía que no iba por mí cuando la gente me ha empezado a dejar comentarios cari que no va por ti si ya lo sabía y hoy a ver que yo lo sabía pero bueno que ya se ha quedado claro esta mañana hablando ¿no? yo sé perfectamente supongo que todo el mundo sabrá que supongo que irán para 4 o 5 youtubers supongo no sé o 3 o 2 o 1 o 4 yo que sé ¿vale? yo sé conmigo que no va porque os ha quedado claro ¿no? ahora él sabrá Antonio David el por qué hizo ese directo la guerra que tiene o no guerra contiene o los vídeos o directos o shorts o lo que sea que le habrán molestado yo no lo sé primero básicamente porque no consuma nadie ¿sabes? de verdad o sea no consuma nadie no me interesa la gente de verdad o sea no me interesa no me interesa nadie porque no tengo tiempo y el poco tiempo que tengo hoy quiero ver el cuerpo en llamas pues ya me dices tú para estar yo viendo vídeos de otra persona yo hago mis vídeos hago mis cosas mis movidas mis rollos tal pim pum y esto entonces yo no sé qué vídeo le han podido molestar porque tampoco de esto me puedo oler por dónde van los tiros ¿vale? por dónde va el rollo tampoco somos gilipollas no somos idiotas aquí la gente me puedo oler también por dónde van los motivos y tal pero bueno eso ya es una cosa que me lo guardo percepción mía llámalo como quieras tampoco me interesa no me interesan las guerras de nadie ni me voy a meter ni nada yo sabía perfectamente que no iba por mí pero bueno también le honra también por ese contacto y hablar y tal y esto y lo otro y que se alegre por la película y tal bueno me ha hecho ilusión de hecho estoy esperando también fíjate estoy esperando muchos compañeros que me escriban todavía para felicitarme por la película y gente que le tengo aprecio pues se han olvidado o no encuentran mi teléfono está bien la cosa estoy esperando todavía un mensajito tampoco cuesta mucho oye felicidades tío que vaya bien te lo mereces ya has conseguido un abrazo está bien eso luego el año que viene si Dios quiere toco madera que mi madre me está ayudando mi Acrópolis mi Mimi Vilas y mi Mimi Barcelona luego si pego un pelotazo ojalá toco madera luego a lo mejor dirán que he cambiado que soy un estúpido que soy un subnormal por no contestar o por no querer tener relación con X personas no lo sé pero bueno yo con mi nenuco voy a seguir en fin pero bueno que me ha hecho ilusión que este señor también pues se empape un poco de mi proyecto profesional próximamente que se alegre y que me felicite y bueno y sé perfectamente que yo no que no iba por mí el directo yo creo que yo desde fuera pues supongo que puedo saber por dónde van los tiros pero como no me interesan las guerras y no me interesa el rollo ¿sabes? yo cuando toca cosas de Antonio Navi te toca cosas de de pues temas que han estado serios pero a mí ya intentar descubrir si tiene Antonio Navi nueva novia o no investigar ahí en el Twitter las fotos que si la pulsera que si no sé qué que si no sé cuánto en fin simplemente quería hacer este vídeo pues bueno para deciros para la gente que estaba un poco nerviosa diciendo cari cariño que no va por ti cari que no va por ti pues deciros que yo ya lo sabía que encima he hablado con él y que está más que confirmado y luego pues lo que haya hablado con él y lo que me haya dicho pues me lo guardo para mí porque en estos dos años todo lo que yo he hablado con él él conmigo yo con él jamás se ha filtrado nada ¿vale? jamás porque yo no he dicho nada ni he hecho directos aquí insinuando teniendo alguna información o por dónde van los tiros o por dónde va el rollo nunca y entonces pues bueno pues voy a seguir haciéndolo sí que cuento esto porque yo creo que tampoco se me enfada porque al final mira estoy aquí diciendo que el tío ha tenido los cojones de felicitarme por uno de los proyectos más importantes de mi vida entonces le honra mucho y le mando un abrazo enorme y luego pues bueno que la guerra que tenga con otros youtubers pues él sabrá y él sabrá si tiene que contestar o tiene que contestar o lo que sea y el tema de los strikes también que dijo no es que yo podría poner strike al final lo dice en plan calentón y todo el rollo pero no lo va a poner nunca porque al final como él dice jugar con el pan de otras personas como a mí sí que hicieron conmigo que me pusieron un strike x youtuber y me tuvo jodido el canal durante tres meses yo no lo haría tampoco eso pero bueno en fin chicos que nada que os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like suscríbete suscríbete comparte este vídeo deja un buen comentario y activa la campanita por favor activa la campanita que gratis tío que gratis ah y espera un momento que te voy a enseñar una cosa y puedes hacerte miembro desde 0.99 menos de un euro mira como está la barra si llegamos a 1500 me desnudo o sea en serio no vas a aprovechar tú de decir me voy a hacer miembro desde 0.99 y voy a alcar y desnudo si eso es fantasía loco hacerlo es que yo no sé de verdad os lo pongo votando tío para disfrutéis con vuestros ojitos pero bueno en fin que os quiero mucho